2 3 4 5 5 5 5 6 7 7 7 8 9 10 11 11 12 12 12 13 14 14 15 15 15 16 17 18 19 19 19 20 20 21 20 21 22 22 23 ¿Quién sobrevió? ¿Quién sobrevió? Sí, sí Lo malo es que entramos a dejarles armas, literal Ah, fue por el lado, muchacha Necesito entrar más de hierro Ah, llegó otro tío Agarramos Pablo, sobrevió No me vieron, estoy escondido ¡Ah! Vamos, vamos Oh, camino ¡Fuera, por favor! ¡Cóngelo! ¡Alguien vieoso! ¡Cóngelo!